Hola, bienvenidos a mi canal, el canal de tecnología de Javier Gutiérrez y hoy realizaremos el análisis y unboxing de este teléfono, un Xiaomi Poco X3 Pro el killer de los teléfonos, porque tan solo con unos 200€ podremos comprar un teléfono de última generación que lleva prácticamente de todo, así que no os lo perdáis lo primero del vídeo de hoy, lo que quiero deciros es que, por favor, le deis a like en este vídeo y si no estáis suscritos al canal, os suscribáis y activéis la campanita esa campanita que tiene dos rayas superiores y lo que va a hacer es avisaros de que tenemos nuevos vídeos para que no os perdáis ninguno de ellos vamos a continuar con la review del Poco X3 aquí tenéis la página web de compra de este dispositivo, de este móvil hay dos modelos, el modelo de 6 GB de RAM con 128 de almacenamiento que vale, como podéis ver en pantalla, unos 191€ y el modelo de 8 GB de RAM con el doble de memoria de espacio con 256 que vale unos 29€ más aproximadamente 219€, yo la verdad que por la diferencia de precio de 29€ me iría a este terminal de 8 GB que es el que tengo en mis manos una verdadera bestia y un terminal muy 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 aconsejable para cualquier uso que le queramos dar vamos a ver las características porque lo que es el tamaño y la mayoría de las características son similares en los dos modelos solo cambia lo que es el almacenamiento RAM y el almacenamiento del terminal de fotografías, aplicaciones, etc. que sube hasta los 256 GB como podéis ver por la parte trasera tiene un montón de cámaras que podemos ver aquí en esta zona esas cámaras lo que nos van a permitir es hacer zoom, tener ojo de pez, etc. son una, dos, tres, cuatro cámaras y un flash distribuidas como podéis ver en una simetría si partimos el móvil a la mitad por aquí es simétrico hacia ambos lados y por eso juegan con el flash ubicándolo como si fuera una cámara características de este móvil pues por ejemplo 6,67 pulgadas de pantalla que es una verdadera tablet casi o sea la veremos cuando lo abra porque es un móvil muy muy grande lo vamos a comparar con un iPhone 12 para que veáis un poco el tamaño y le va a sacar como un dedo de largo o un poquitillo más incluso las dimensiones exactas os las dejaré por la parte inferior así como todas las características de este terminal pero lo que queremos es en este análisis y review y unboxing del dispositivo las impresiones que a mí me causa este terminal porque las características como os digo se pueden encontrar en internet y os las dejaré en la parte inferior también como siempre en la parte inferior os dejaré el link de compra ahí abajo de este dispositivo en Amazon porque como sabéis siempre que compréis con mis links de compra de AliExpress, de Amazon y demás el canal recibe una pequeña aportación económica por parte de Amazon en este caso y hará que así tengamos presupuesto para comprar y analizar más dispositivos como el que os traigo hoy así que a vosotros no os cuesta nada y a mí me hacéis un gran favor así que si compráis el móvil desde el link muy muy agradecido como os decía este dispositivo de poquitito más de 200 euros tiene una cámara frontal de 20 megapíxeles lleva 4G lleva Bluetooth 5.0 lleva Wi-Fi de 5 NFC que es una cosa que a mí me gusta mucho en los terminales porque me permite pues pagar en el supermercado en las tiendas, etcétera sin llevar tarjeta directamente con el con el móvil lleva lector de huellas pero lateral ya no es el típico que lo lleva por la parte trasera sino lector de huellas lateral lleva cargador incluido que veíamos en los últimos terminales de Apple que ya no incluyen el cargador y lleva Dual SIM para doble tarjeta pero vamos a verlo vamos a abrirlo porque lo que lleva os lo digo que lo encontráis en cualquier página web de internet y que os lo dejaré en la descripción de este vídeo así que vamos a proceder a abrirlo vamos a ver que trae vamos a ver si nos trae ese cargador que dice Xiaomi que mete en sus terminales Poco X3 Pro o no lo trae vale pues procedemos a abrirlo como siempre una caja muy buen acabado de Xiaomi nos encontramos con una publicidad bienvenido a la familia Poco gracias por elegir Poco Poco muy bien vale aquí que nos trae nos trae la herramienta de apertura para el tema de la tarjeta SIM ahí tenéis el típico pinchillo además nos trae de regalo fijaros que bien nos trae estos son como pegatinas de Poco para pegar por ahí las podéis pegar en el coche ahí Poco Poco vale además trae el libro de instrucciones bueno lo quitamos de por aquí pero trae una fundita una fundita transparente para ponerle ya al terminal y que bueno al menos desde el primer día lo tengáis protegido luego ya si no os gusta y queréis una vuestra propia elegida por vosotros pues ya la vais comprando pero al menos el primer día ya tenéis una fundita para ponerle a este terminal bien aquí nos encontramos el Poco X3 vamos a sacarlo y en la parte inferior sigue habiendo más cosillas que vamos a seguir sacando y aquí tenéis el cargador enchufe europeo en esta versión que nos manda Amazon así que perfecto vamos a seguir abriendo vale este cargador es seguramente un cargador rápido vamos a ponerlo aquí en cámara para ver si somos capaces de verlo bien vamos a ver vamos a ver para aquí aquí está bien enfocado sería como podéis ver un input de 240 en 50 hercios perfecto sirve para España y después el output como podéis ver por esa zona 5 voltios 3 amperios 15 voltios 9 voltios 27 vatios 12 voltios al final esto es un cargador rápido por lo que veo por aquí la máxima potencia que da es de 33 aquí lo veis 33 vatios máximo que sería a unos 3 amperios 11 voltios que es de las más más elevadas que tiene el cargador perfecto pues cargador rápido con USB y el cable el cable que es claramente USB 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 C irá aquí conectado perfectamente conectado y se conectará a nuestro móvil que no lo he dicho pero ya como la mayoría de los móviles nuevos lleva puerto de carga USB como podéis ver ahí está bien perfecto pues nada vamos a proceder a quitar todo esto de aquí de en medio nos quedamos con nuestro cargador por este lado nos quedamos con nuestro poco y el pinchillo por aquí nos dicen que lleva un qualcomm snapdragon 860 este es el procesador octa core a 3000 gigahercios a 3 a 3 gigahercios 3000 hercios lleva una pantalla de 120 hercios de 6,67 gorila glass lleva cargador rápido nfc dual speakers o sea doble altavoz y una batería de 5100 miliamperios bueno pues vamos a sacar de aquí el terminal directamente vamos a ver despegamos por aquí le damos la vuelta y le quitamos esto además parece que por la parte trasera trae una pegatina que también vamos a proceder a quitar vale y aquí tenemos ya el terminal la verdad que esto es plástico y se nota bastante que no es metal suena a plástico vale además plástico bastante se dan ganas de dices esto es una carcasa que la puedo quitar porque suena a hueco y te dan ganas de intentar quitarla pero no se quita en este terminal no se saca nada no se puede sacar la batería ni nada o sea por mucho que intente meter por aquí la uña por aquí no no se puede no se puede quitar vale o sea que la parte trasera aunque parezca metálica a lo mejor por el brillo y demás plástico y que tiene aquí una banda que parece un poco más metálica laterales metálicos eso sí y aquí el pinchito para la bandeja que como podéis ver ya la he sacado y trae para la sim si es una dual sim la pondríamos queremos meter doble sim en esta zona aquí y si lo que queremos es tarjeta de memoria la pondríamos aquí vale no podemos poner en este terminal dos sim más tarjeta de memoria pero bueno con 256 gigas la verdad es que yo creo que no vamos a necesitar meter tarjeta de memoria así que para tener dos sim sería más que suficiente bueno vamos a seguir viendo el lateral como decía metal la ranura en la parte superior lleva lo que serían los diferentes agujeritos de micrófonos etcétera subir y bajar el volumen esto que es botón de power además es lector de huellas vale o sea que le daríamos aquí para encenderlo y automáticamente se desbloquea muy bien pensado antes teníamos aquí el botón le damos se desbloqueaba pues ahora en el mismo botón han metido el lector de huellas y por la parte de abajo lleva el micro altavoz y el jack de conexión de auriculares vale pues bastante bastante bien luego lo que os decía en la parte trasera una cámara de 48 megapíxeles y una dos tres cuatro cámaras más un flash así que aquí lo aquí tenéis el terminal y como os digo es un terminal no es muy ancho no es demasiado ancho pero sí que es muy alto voy a comprobarlo contra este iPhone iPhone 11 Pro como podéis ver la anchura sí que es un poquitito más ancho pero bueno veréis lo voy a poner sin funda para que se vea exacta exactamente el tamaño de uno y de otro como podéis ver los pongo enfrentados y el sobresale nada un pelín no creéis que es mucho lo que sobresale casi ni se notaría pero de largo de largo tiene un dedo o incluso más que un dedo de diferencia para que veáis el tamaño es un móvil bastante grande pero bueno hay que acostumbrarse a los móviles grandes porque parece ser que es lo que lo que se está llevando hoy por hoy vamos a proceder a encenderlo a ver si trae batería y viene cargado de la casa se enciende simbolito de poco y creo que nos va a pedir nuestra cuenta Google vamos lo normal de un teléfono de Android ahí vemos el símbolo de MIUI ese sistema operativo de la casa Xiaomi que ya conocemos y que espere un segundo MIUI 12 es el sistema operativo que trae ahora mismo vamos a avanzar pues bueno pues empezamos un poco con la configuración de este dispositivo vamos a ver si lo pongo aquí en grande para que se vea pues español le damos para adelante dirección a tu región España el teclado me gusta el de Google perfecto términos y condiciones no sé si tengo que aceptar o me va a hacer entrar en todo a ver ah tengo que darle aquí he leído la política perdón insertar tarjeta sim bueno pues vamos a proceder a meter aquí nuestra tarjeta sim en este caso nos encontramos ante un terminal de 256 gigas por eso no veo necesario meterle aquí una SD la típica SD de 16 32 gigas que llevamos en los móviles solo voy a meterle la tarjeta sim en este caso una sim de movistar que va a ir aquí en este sitio y en el otro podría ir otra sim vamos a hacer un ejemplo como podéis ver que se podría montar otra sim vale o se podría montar aquí en este huequito la tarjeta SD que vamos a montarla simplemente para que veáis como sería sería montarla aquí vale pero nada lo que os digo con la SD simplemente más que suficiente nos encontramos ante un móvil con muchísima muchísima capacidad vamos a poner aquí la ranura vamos a ver ve que entra al revés efectivamente vale cerramos la ranurita nos dice que insertemos tarjeta sim pum ya nos pide el pin así que voy a meter el pin una vez introducido el pin como veis automáticamente ya se ha puesto en hora jueves 3 del 6 a las 15.36 que es ahora mismo eso lo ha hecho porque ha detectado la red de movistar ahí tenéis que ya pone tiene cobertura cobertura de movistar el símbolo de la batería que está exactamente al 48% voy a desproteger y ya me pide que me conecte a la red wifi voy a conectarme a la red wifi voy a conectarme como podéis ver tengo dos la normal y la de 5G voy a conectarme a la de 5G voy a poner aquí mi clave y una vez que tengo la clave conectar vale seguramente será cuestión de un par de segundos obteniendo dirección IP conectado aquí lo pone conectado directamente le damos para adelante preparando tu teléfono este proceso puede tardar unos minutos esta es la parte que muchos terminales se actualizan y demás pero este la verdad que va súper rápido y ya nos dice copia aplicaciones y datos fotos etcétera de Google y mucho más bueno pues como en este caso este terminal es de una persona que va a pasar de un terminal Android a otro terminal Android tengo aquí el otro terminal que era un terminal Xiaomi también con Android pues le voy a decir que sí que me interesa copiar sabéis que si es un móvil nuevo de alguien que nunca ha tenido móvil con anterioridad o viene de iPhone etcétera pues a lo mejor no copiar pero bueno en este caso sí copiaremos directamente nos deja elegir si tenemos una copia de seguridad de un teléfono Android que utilizaríamos un teléfono antiguo para copiar los datos de forma inalámbrica una copia de seguridad en la nube o un dispositivo iPhone perfecto pues copia de seguridad de Android un segundo comprobando información abre la aplicación de Google en tu dispositivo antiguo así que voy a coger mi antiguo dispositivo lo voy a poner por aquí y para que veáis cómo es el proceso en primera persona vamos a buscar esa aplicación de Google vamos a ver dónde 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 lo tenemos y vale he abierto la aplicación de Google siguiente podemos hacer este procedimiento con la voz como dije ahí o también podemos escribir directamente configurar mi dispositivo empecemos para configurar otro dispositivo se activará el Bluetooth de tu teléfono y está desactivado bueno está buscando este dispositivo por Bluetooth como podéis ver me aparece mi teléfono y que tengo que seleccionar el mismo en el otro dispositivo se conectan entre sí me muestran las mismas figuras le doy a siguiente y le doy a copiar y automáticamente me pide la clave meteré mi clave aquí como veis ya nos ha detectado la cuenta Gmail aquí lo veis y nos pide que pongamos la clave para que copie los datos y una vez metida la clave directamente ya pone que se está obteniendo la configuración se está copiando que estamos confirmando que vamos a copiar le damos que sí y que metamos el mismo código que teníamos para bloquear este dispositivo introducimos el código le damos a confirmar y aquí está nos pregunta queremos restaurar aplicaciones SMS ajustes Wi-Fi historial de llamadas y se va a sincronizar automáticamente el Google Fotos el Calendar los contactos de Google etc si 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 queremos restaurar todo y dice 1,4 GB de 300 o sea de 238 GB que tiene este poco X3 Pro así que restauramos 1,4 GB no es nada para este pedazo teléfono de 256 GB decimos que sí que queremos seguir haciendo copias en la nube que use la ubicación perfecto vamos que todo esté para la derecha como viene por defecto y aceptamos elegimos Google como nuestro buscador de referencia continuamos y nos pide la parte de Hey Google como ya la tenemos guardada de este otro móvil le voy a decir que más tarde esa es la parte que nos reconocería la voz para hablar con el dispositivo con el asistente de voz de Google y nos dice que si queremos hacer algo más configurar varias opciones hazlo ahora o en otro momento como añadir una cuenta de correo electrónico nueva que no es el caso como cambiar la fuente del tamaño se ve suficientemente bien no es el caso o revisar aplicaciones adicionales tampoco pues no gracias y restaurando la copia de este dispositivo inalámbricamente vía Bluetooth en este otro dispositivo y veremos como quedan después de copiarse llegado a esta parte me pide que si tengo una cuenta mi o una cuenta Google para crear la cuenta mi en este caso yo tengo cuenta mi así que le voy a dar a la cuenta mi y aquí introduciré mi número de teléfono o otras formas de iniciar sesión por ejemplo si quiero iniciar sesión en mi cuenta mi con el correo electrónico así que voy a voy a meter aquí los datos si no tenéis cuenta mi de Xiaomi del sistema operativo MIUI también se podría crear en este paso de aquí a ver también se puede iniciar cuenta con Google o crear cuenta con Google pero yo recomiendo crear mejor una cuenta mi de MIUI totalmente aparte de la cuenta Google y con otra clave diferente si es posible así que como os digo cuenta mi que yo ya tengo y voy a meter o mi correo electrónico o mi número de teléfono directamente al meter mi cuenta a mí dice que le vamos a dar permisos de llamadas de contactos etcétera etcétera de SMS y queremos sincronizar con el servidor MI perfecto encontrar dispositivo vamos a verificar permitir todo lo que es el sistema de permisos vale avanzamos y lo que vamos a poder es desde la cuenta mi localizar el dispositivo por si nos lo roban añadiremos nuestra huella y dice que pongamos un pin un patrón una contraseña en mi caso pin voy a meterlo una vez introducido el pin le damos aquí y me deja añadir la huella como veis en el dibujo huella lateral así que lo más cómodo el dedo este ponerlo aquí como podéis ver me va recogiendo la huella en diferentes posiciones voy a seguir dándole 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 hasta ir cambiando ligeramente el dedo de posición vais a notar una vibración cada vez que cambiáis el dedo de posición vale y tenemos que ir rellenando 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 hasta que ya está cuando esté al 100% todo el azul tendremos digitalizada nuestra huella al final de varios intentos a lo mejor llego como 12 o 15 vale ya está directamente le daremos aquí a hecho tenemos aquí todos los campos en azul anuncios personalizados programa de usuario perfecto pues para adelante configuración completa listo para disfrutar le damos a avanzar cargando aplicaciones y vamos a ver cómo se inicia ya directamente este terminal este poco poco x3 pro vamos a aprovechar estos minutos para recordaros que por favor le deis a like a este vídeo que también os suscribáis al canal de tecnología este mi canal de Javier Gutiérrez y que sobre todo activéis la campanita esa campanita que siempre os digo la que tiene dos rayitas en la parte superior y que va a hacer que no os perdáis ninguno de todos los vídeos que subimos en esta plataforma en este canal en youtube y como veis me ha servido para esperar durante el proceso de carga aquí ya tenemos arrancado este estupendo poco x3 pro de xiaomi y como podéis ver ya tiene algunas de nuestras aplicaciones por aquí instaladas y nos vamos a la zona de más aplicaciones tenemos prácticamente todo lo que teníamos en el otro terminal vamos a comprobarlo vamos a ver si tenemos pues por ejemplo todas las aplicaciones por aquí tengo la de desafil tengo no sé instagram la aplicación de la liga vamos a ver si por aquí están todas estas aplicaciones pues no están en juegos no están en más aplicaciones tampoco directamente en herramientas no la veo y en google tampoco así que no me queda otra que empezar a instalar las aplicaciones que me faltan de este terminal vamos a ver si ha hecho por ejemplo yo que sé pues la configuración de la wifi la configuración de varias cosas a ver si está todo configurado vamos a empezar por ejemplo con las cuentas de sincronización que yo tenía dos y efectivamente aquí tengo las dos cuentas de google que utilizo yo en este terminal así que como habéis visto un proceso muy sencillo para hacer el sincronismo entre los dos sí que es verdad que me falta alguna aplicación en este que no viene por defecto como instagram la liga etcétera nada las buscaré en lo que es el google play en la opción de mis aplicaciones y aquí aplicaciones como veis para actualizar o de la biblioteca de las que yo suelo utilizar y no tengo instaladas como por ejemplo vamos a ver aquí están descargándose así que no voy a tener ni siquiera que instalarlas porque este terminal le ha dicho que las instale y está pendiente y está pendiente de instalarse se están instalando ahora mismo las aplicaciones será cuestión de esperar un poco por ejemplo una aplicación que tengo en este terminal es twitch o instagram en este otro todavía no la tengo pero aquí tenemos a netflix que también tengo en este terminal y seguramente el resto de aplicaciones se irán descargando una a una aquí como veis se van a ir descargando automáticamente las aplicaciones vamos a ver donde nos aparecen por aquí se está instalando adidas running como podéis ver en unos segundos seguramente se termina de instalar vale después es retirar la carta así con todas se van a ir descargando e instalando es un proceso lento pero no tenemos que hacer nada directamente solo esperar vale y en el terminal se nos irán metiendo las aplicaciones directamente las aplicaciones se van a introducir entendido en esta zona de aplicaciones vale todas las que está instalando aquí me van a aparecer adidas running por ejemplo que lo veíamos o instagram que la he hecho de menos pues aquí ella sola se va a instalar que quiero sacarla afuera pues como ya sabéis directamente buscamos pues las aplicaciones que quiero tener fuera como puede ser por ejemplo google chrome la mantengo pulsada y selecciono a donde la quiero arrastrar vamos a poner por ejemplo netflix la quiero aquí vale muy sencillito quiero brújula aquí vamos a volver a hacer lo de la brújula aquí brújula bueno la quiero pues por ejemplo aquí debajo la brújula perfecto pues debajo vale y podremos ir eligiendo así todas las visualizaciones de las aplicaciones preferidas que queremos tener fuera de este menú del menú completo de aplicaciones y como podéis ver se siguen instalando un montón de aplicaciones ahora es el caso de twitch de twitter etc y todas irán apareciendo aquí dentro así que muchísimas gracias por estar un día más en este canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima un saludo hasta la próxima un saludo chéquicas hasta la próxima